Yo la diría, una chica tan hermosa, tan sensual, no se quiere dejar llegar Y ella solo busca una toa al cien, para pasarla bien Cuando entran las noches ella quiere vacilar Cuando entran al disco no se puede controlar Cuando escucha reggaetón ella se pone a bailar Se pone agresiva no le importa que dirá Cuando entran las noches ella quiere vacilar Cuando entran las discos no se puede controlar Cuando escucha reggaetón ella se pone a bailar Se pone agresiva no le importa que dirá Ella quiere que la castigue, que la roce contra el muro Me dice papi ven que esta noche está seguro Con un trago de Black Label me pongo al carretón Subo la bocina y me monto en el maquinón Pide lo que tú quieras que esta noche es todo tuya Bésame, tócame, lléname de ternura Nada nos detiene que esta noche es la locura Celebrando bien duro hasta que las noches se me suban Cuando entran las noches ella quiere vacilar Cuando entran las discos no se puede controlar Cuando escucha reggaetón ella se pone a bailar Se pone agresiva no le importa que dirá Cuando entran las noches ella quiere vacilar Cuando entran las discos no se puede controlar Cuando escucha reggaetón ella se pone a bailar Se pone agresiva no le importa que dirá En el oscuro ma, yo sé que tú quieres Ponte maliciosa, no te me pongas tímida Esa noche conmigo quiero llevarte Hacerte travesura bien duro, duro a darte En el oscuro ma, yo sé que tú quieres Ponte maliciosa, no te me pongas tímida Esa noche conmigo quiero llevarte Hacerte travesura bien duro, duro a darte Me encanta tus ojos, me encanta tu piel Me encanta tu sonrisa y tu forma de ser Me encanta como luces tu ropa de Chanel Tan bonita, tan sexy, no hay nadie que no quiera ver Entra la noche, ella quiere vacilar Entra la disco, no se puede controlar Escucha reggaetón, ella se pone a bailar Se pone agresiva, no le importa qué dirá Entra la noche, ella quiere vacilar Entra la disco, no se puede controlar Escucha reggaetón, ella se pone a bailar Se pone agresiva, no le importa qué dirá Beba, tranquila que esta noche tiras conmigo Nos montamos en el maquinón y tú sabes Yo te llevo donde tú quieras Nueva Era Music, it's my company, homie Mucho money Yo no tengo que mencionar mi nombre Ustedes saben que yo soy Y nos fuimos internacional con esto De Belice a Venezuela De Venezuela a Miami No voy a joder Jajajajaja